La cifra provisional de muertos relacionadas con el paso del devastador huracán Irma por el sureste de Estados Unidos alcanza ya la treintena de personas. En los callos de Florida, al extremo sur del estado, donde el ojo del huracán golpeó el pasado domingo como ciclón de categoría 4, se contabilizan al menos ocho muertos, además de más de 40 heridos según las cifras oficiales. Varias de las víctimas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono expulsado por generadores instalados en las viviendas para contrarrestar la falta de luz eléctrica causada por Irma. Por otro lado, las consecuencias del huracán en Florida los siguen sintiendo 3,5 millones de clientes de empresas de servicio eléctrico, que siguen sin luz tres días después del paso del huracán. Al respecto, las empresas que suministran este servicio confían en que la gran mayoría de sus usuarios hayan recuperado el fluido eléctrico antes de que acabe la semana. La firma de análisis de catástrofes Air Worldwide estima que el daño ocasionado por Irma a las propiedades aseguradas en Estados Unidos oscila entre los 20.000 y los 40.000 millones de dólares, con una destrucción en el Caribe de entre 5.000 y 15.000 millones de dólares.